Hola, ¿qué tal? Somos los Méndez y nos encontramos en el hermoso Escuela Maravilla Mundial, aquí en Chachapoyas. Un agradecimiento especial a Telecabina Escuela, el primer teleférico de todo el Perú por todo el apoyo. Y agradecerlo por supuesto también y presentarles a nuestro auspiciador, Insummedic Imports, a venta de materiales médicos importadores de nuestro amigo Marcos González. Y esto que se viene para ustedes, para que recuerden y disfruten. ¡Díselo claro! ¡Te están buscando, Félix! Me dicen el matador, nací en barracas, si hablamos de matar, mis palabras matan. Hace mucho tiempo que cayó el león Santillán, y ahora sé que en cualquier momento me la van a pagar. Dicen el matador, pa' matador, pa' matador, pa' matador. Me dicen el matador, me están buscando, en una fría pensión los estoy esperando. Agazapado en lo más oscuro y de mi habitación, posible en mano, espero mi final. Va' matador, pa' matador, pa' matador, pa' matador. Agazapado en lo más oscuro y de mi habitación, posible en una fría pensión los que adelantan. Agazapado en lo más oscuro y de mi habitación. ¡Ey! ¿Por qué andan diciendo que hay mejores y peores? ¿Por qué andan diciendo que se debe ser? ¿Por qué andan diciendo que hay mejores y peores? ¿Por qué andan diciendo que se debe ser? Escucha lo que te canto, pero no confundir que sepas lo que canto Que no habla de privilegios, una raza soberana, superior o superior, digna de poder ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son parantes que te dan misiones de poder? Es malo tu destino, que cambió tu camino La canción que es valiente, que es canción para siempre Como dijo mi abuela, aquel que no corre vuela Y en el planeta son tantos, ¿y cómo pueden ser tantos? En la escuela no te enseñan a memorizar fechas de batalla Pero que poco no te extrañan de amor Discriminar, eso no está nada bien Ante los ojos de Dios todos somos iguales Los que te hacen las guerras, dictan falsas condenas El que ama la violencia, que no tiene conciencia Nunca piensa Nunca piensa Nunca piensa Nunca piensa No cuida ni su alma Oh no ¡Bambo! 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 Esta es la bola porque genio delta Esta es la bola porque genio delta Y cuando hablas de hambre dice basta ya Y cuando hablas de guerra dice basta ya Y cuando hablas de violencia dice basta ya Porque nada de eso te puede elevar Porque nada de eso te puede elevar En cada hogar en donde el mundo se acuesta En cada hogar en donde el mundo despierta Sentís la lucha crecer y crecer Sentís el hambre crecer y crecer Sentís la muerte crecer y crecer Sentís el amor caer y caer Por eso escucha la voz 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 del genio Que dice, que dice, que dice Que dice, que dice, que dice Que dice, que dice, que dice Dos, dos, tres, cuatro Ahora va Los Meludes El león está escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revólver y va a disparar La policía lo rodea sin tregua, lo busca por ajuste de cuentas Y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da Lo ocurrió y antes de morir, el león Sandillán pronunció palabras ante los oficiales Que desconcertados miraban y les dijo Queridos enemigos de siempre dejo este mundo de dolor Nunca se olviden que ya toda la gente va hacia el mar Van al mar, van al mar Llanto dolor, sufrimiento y un pueblo se ahoga en el mar Van al mar, van al mar Y miento dolor, sufrimiento y un pueblo se ahoga en el mar Lo dijo el león Manuel Sandillán, el león Lo dijo el león Viejo Pechejo de Santalmón Lo dijo el león Manuel Sandillán, el león Lo dijo el león Van al mar, van al mar Van al mar, van al mar Van al mar, van al mar Y en todos los sufrimientos de un pueblo se ahoga en el mar Van al mar, van al mar Van al mar, van al mar Voy a tomar por vos otro trago para olvidar De que el mío te comió los pies Y que ahora sos un tipo más Y que poco a poco te fuiste yendo Y que poco a poco te fuiste yendo de nuestro lugar Te sienta bien el sol Te sienta bien ser cool Te sienta bien el mar Te sienta bien ser Dios Te sienta bien mentir Y decir Que te fuiste yendo de nuestro lugar Y lo que ha pasado con tu corazón Ya no marqué el paso que marcaba ayer Tu me ha pasado libre y esa es la razón Siempre con mi piensa para convencer Hablando malas noches como un boyascao Hablando sobre mi vida como tu papá Tu me estás tocando para vos Tu me estás tocando para vos Y lo que ha pasado con tu corazón Ya no marqué el paso que marcaba ayer Tu me ha pasado libre y esa es la razón Siempre con mi piensa para convencer Hablando malas noches como un boyascao Hablando sobre mi vida como tu papá Tu me estás tocando para vos 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 ¡Sí! 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 Los güeyes están tocando para vos Los güeyes están tocando para vos ¡Sí! ¡Vaya! ¡Los Méndez! Suscríbanse a nuestro canal Suscríbanse a nuestro canal No se pierdan el próximo video ¡Te lo dice los Méndez! ¡Ey, ey, ey! ¡No me alquen esas señoritas! ¿Cómo no lo va a alcanzar? ¡Cómo son consejos nada más! ¡Cinco está pues! ¿Qué queremos tres? ¡Son 15, soy! ¿Le doy? ¡Cántale una canción! ¡Cántale, cántale! ¡Me enamoré de ti! ¡Así está el botón! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¿Pues te probaste una bajadota? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya tengo espalda, Nicolás! ¡Cierra tus ojos nomás, caballero! ¡No lo mire! ¡Por favor dame la espalda! ¡Ay, ay, ay! Esa es la bajada, la subida es peor ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Hasta el regreso me vuelvo caminando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya hay cosas que se orina! ¡Ulza, madre! ¡Telecabina! ¡No, qué! ¡Dios mío, pucha madre! ¡Ja, ja! Estamos en el teleférico para ir a Cuela ¡Esto es fantástico, fantástico! ¡Dios mío, de verdad! ¡Aquí estás tú! ¡Aquí está el jefe! ¡Gracias, jefe! ¡Gracias, jefe! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, de verdad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!